En el centro de la zaga, Bartra y Pechela. Alex Moreno por la izquierda. En el centro del campo, línea de creación con William Carballo y Guido Rodríguez. El tridente mágico, Juanme Jiménez, Nabil Fekir y Sergio Canales. Arriba y para el gol, el panda, Borja Iglesias. Desde el once profe Botello que pone en lista Manuel Pellegrini, no hay novedades. Se había especulado con que se podía sacar en la chistera algo Pellegrini, pero al final el once tipo, el once que todos teníamos en mente. Totalmente, y eso son varios los mensajes importantes. El primero de ellos, la confianza, la meritocracia de toda la temporada. Y luego, este tipo de partidos, lo decía Canales, se deben jugar desde la tranquilidad, desde la mente. Y saber que el plan funciona, que se apuesta por Bravo desde atrás con salida en corto y en largo, que se apuesta por unos centrales muy reconocidos desde la contundencia. Los laterales, siempre profundos, centro del campo, alternancia en juego en corto y en largo. Y luego ese tridente de la fantasía que tú siempre comentas, Juan, y arriba Borja Iglesias. Betis competitivo, Betis que quiere y necesita el balón. Berluet de Querubino, no nos hemos...